Arrancan los competidores de la séptima en Santa Anita Par, la partida es muy pareja, saltar rápidamente por el centro de la cancha, el 4, Smiling Jojo va a tomar la punta, ataca a Michebus Dailan, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse Charles Lorenzo, en el cuarto por dentro, Audible Silence, luego lo viene haciendo el número 7, Midnight Love, en el sexto por la baranda está el caballo Mr. Chivas, dejando un poco más atrás al 10, el caballo Polis, junto a este aparece Sunset Store, penúltimo para el 6, el caballo Naco Nauka, y el 3, el caballo Lidham One More, está en la última colocación, 22 exactos, el primer cuarto de milla, Smiling Jojo está adelante, ataca por la parte externa, el caballo Charles Lorenzo, junto a este lo viene haciendo el número 7, Midnight Love, trata de colarse el 2, Audible Silence, pegadito a la baranda, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Par, por la parte externa del 8, Charles Lorenzo está desplazando, se resiste Midnight Love por sexta línea, y trata de meterse en la pelea Audible Silence por la parte interna, pero se escapa Charles Lorenzo, con Giovanni Franco, ventaja de 2, de 3 cuerpos, y no puede perder, ganó el 8, Charles Lorenzo, segundo Midnight Love, tercero para el ejemplar Audible Silence, cuarto para el 4, Smiling Jojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!